El actor Ed Westwick, quien interpretó a Chuck Bass en la popular serie Gozy Girl, no enfrentará cargos por tres denuncias de agresión sexual que fueron presentadas en su contra durante 2017. De acuerdo a los documentos legales, a los que tuvo acceso TMZ, las presuntas víctimas acusaron al actor de violación en tres momentos diferentes en 2014. Dos de ellas identificaron testigos potenciales, pero los fiscales señalaron que ellos no pudieron entregar pruebas suficientes para obtener una condena. En cuanto al tercer caso, los policías de Los Ángeles no pudieron ponerse en contacto con la presunta víctima para darle seguimiento a la investigación. Por otro lado, habrían existido otros casos en su contra, pero todos fueron considerados prescritos. El abogado Ed Westwick expresó, la evidencia fue clara desde el principio. Cada una de las acusaciones hechas por estas tres mujeres eran absolutamente falsas. Aprovechó para entregar un mensaje a quienes decidieron retirar al actor de sus proyectos. Espero que en una próxima oportunidad demoren antes de acusar públicamente a alguien que no cometió ninguna fechoría. Más en MSN, famosos acusados de abuso y acoso sexual. ¡Suscríbete al canal!